qué software tiene mi iphone si quieres ver el software que tiene tu iphone es muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejas un me gusta ahora lo primero que tienes que hacer es ir a la aplicación de ajustes cuando esté dentro de ajustes tienes que bajar hasta encontrar el apartado de general entra dentro de general y ahora tienes que entrar en información y ahora como puedes ver esta versión es la 15.6 vale y así sería así como puedes ver el software en un iphone hasta la próxima